Un ser tan noble y genuino Que no tenía un paralelo Como enviado del cielo A erradicar la colonia Querendo ser doña Antonia Y orgullo de don Salvelo Y orgullo de don Salvelo Me toque el culo para mí Y no quiero aprovechar Para poder recantar A un trovero de aquí Roberto es para mí Roberto es para mí Un ser tan sencillo Que ha aprendido en el camino A cultivarlos de suyo Y robernos con orgullo Con orgullo del barrio entido Con orgullo del barrio entido Por tu personalidad Por su personalidad Forjando su ser completo Y alimento de respeto Sencillez y dignidad Contraigo con poca edad Siendo un niño todavía Con orgullo del barrio entido Oyendo en la serranía Al trobo del con su canto Un día lo embrujó Se cantó Y conoció la poesía Y conoció la poesía Roberto es para mí Roberto es un trovador Roberto es un trovador Que lo diga esta tercera Que esta mañana está en plena Y ama nuestro bolsillo Para mí es un trovador Para mí es un trovador Tropezando en tu camino Y es un cabellero pido Que considero mi hermano Orgullo del barrio entido Orgullo del barrio entido Gracias te damos Roberto Gracias te damos Roberto Y aunque hay un pueblo desierto Cuando te encuentras ausente Yo sé muy bien en tu gente Muchas pasiones te basta Porque donde vas y cantas Puerto Rico está presente Puerto Rico está presente Como ustedes Roberto Gilba Yo cuando escucho un tambor Yo cuando escucho un tambor La sangre se me alborosa Y esta cara se me nota Porque nació de color Soy el amor Estoy en el cual Fuerte 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 en el cual Y hoy aquí decirte quiero Quiero visualizar, no estoy tan cruzada, no hay un boricuajas de miedo Yo crecí oyendo a ramitos, yo crecí oyendo a ramitos Y a mi música soy fiel y acosillo y hay pared, y también escuché a mi hijo Por eso no me diviso, cuando voy por el sendero Yo no sé tocar bandero, eso yo lo firmo aquí Pero hay dentro de mí un corazón de plenero Un corazón de plenero ¡Viva, viva nuestra plena! Viva aquí nuestro folclor porque esto es lo mejor Que en el alma se almacena Que viva y se sienta llena De alegría el cuerpo entero Y en esto le estoy sincero Tal vez quien me lo te quiera Porque tengo hasta que muera Un corazón de plenero Porque tengo hasta que muera Un corazón de plenero 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 Para improvisarme yo En esto como yo tengo Por qué no se quiere de la vecindad, contamos de variedad, contamos de mucho miedo, que suene duro el panquero, que la pena se sostenga, que la gracia se acercate, que un corazón de perdido, un corazón de perdido, un corazón, me voy a repartar amor, voy a recortar amor, aquel que hay amor de sabio que cantó, si no hace sabio, cantando del corazón, brindo con su inspiración, los felices caballeros, ahora recortan los cielos, aquel que no cantó un día y dentro del pecho tenía un corazón de perdido, un corazón de perdido, ahora canto por contigo, ahora canto por contigo, que se fue un monumental, un buen genio musical, que hasta el pueblo me lo dijo, debajo de un crucifijo, de su pueblo tan florero, se dedicó con espero, y con un corazón de perdido, 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 hay que cantar de perdido, que fue el panero mejor y fue el un plenero mejor que ha dado nuestra veneno. Solo yo le canto a él, no solo por el tonero, sino que fue un pezalero, cantor que entregaba el alma y que te vino callejando un corazón de un plenero, un corazón de un plenero. Para Zafael se queda, para Zafael se queda, hay que servirle a llamarle porque ese pueblo hay adelante y hay que recordarlo fuera. Es el único que queda, muertos no es retengénero, mas vive en el pueblo entero, porque poca está muy bien y sería Raúl un corazón de un plenero, un corazón de un plenero. Yo le doy gracias a Raúl, yo le doy gracias a Raúl, y yo le doy gracias a Raúl, yo le doy gracias a Raúl, un corazón de un plenero. 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 Siempre estaré a sus percedes, se los río con el pelo Y se anuncia yo muero, toquenme la cerraria plena Porque yo tenía un corazón de cerebro Un corazón de cerebro Y se anuncia yo muero, toquenme la cerraria plena Y sigue con ese grito, con lo que dice Un corazón de cerebro, esto tengo yo Oye, yo tengo, yo tengo, tengo, tengo corazón Un corazón de cerebro, esto tengo yo Oye, jodicho Martín, que ya un minito se unió Un corazón de cerebro, esto tengo yo Oye, para Roberto Silva, tremendo trabajador Un corazón de cerebro, esto tengo yo Tengo, tengo mucho cariño, tengo mucho amor Un corazón de cerebro, esto tengo yo Estaba sin caballero cuando no se agrede que no se agrede que no se agrede que no se agrede que no se agrede lo que dice Corazón de febrero, eso tengo yo Defendiendo mi cultura, mi tradición y también mi cultura Corazón de febrero, eso tengo yo Y donde quiera vida yo lo digo, yo me coloco una adicción Corazón de febrero, eso tengo yo Me loco, me loco, me loco, me loco, me loco Corazón de febrero, eso tengo yo Y donde quiera vida con la fuerza que la percusión llevó Corazón de febrero, eso tengo yo Oye, si como que ahora no te canto porque yo me coloco de tu escuela maestro Corazón de febrero, eso tengo yo Cuando tu cama en la tarima yo veía de tu institución Corazón de febrero, eso tengo yo Grande maestro, como tú necesitamos en el gobierno para ganar a nuestro bar Corazón de febrero, eso tengo yo Y que se pasen defendiendo la cultura, cadencia y concursión, amor Corazón de febrero, eso tengo yo Y no me importa que me digan que la perna te pones Si tú eres parte putador Corazón de febrero, eso tengo yo Y no me digan que la perna es de negro porque tú eres flaco y la casa de corazón Corazón de febrero, eso tengo yo Y cuando yo de nuevo en la tarima saco mi libreta para hacer mi anotación Corazón de febrero, eso tengo yo Porque cuando se abre la cobra tienen que hacer tu misión Corazón de febrero, eso tengo yo Y tú eres parte de vida de mi boy, de mi tradición Corazón de febrero, eso tengo yo Y aquello mira que se va fuera de Puerto Rico Que el corazón no tengo yo Corazón de febrero, eso tengo yo Y que me van a mirar tanto de eso Porque todo el corazón Corazón de febrero, eso tengo yo Y ahora mira como quieran estar, date de cantero Corazón de febrero, eso tengo yo Corazón de febrero, eso tengo yo Tu bebida llena plena, eso tengo yo Eso es lo que quiero yo Eso tengo yo El corazón queda de febrero, eso tengo yo Y a ustedes gato con admiración, eso tengo yo Cuando yo sea una estrella, eso tengo yo Lo quiero es curar como usted mi institución Eso tengo yo Y a ustedes gato con admiración, eso tengo yo Eso tengo yo Porque siempre cuando se hable de su institución Eso tengo yo Y la gente guita de San Marés Eso tengo yo A eso me gato con ganas Eso tengo yo Y de parte de vida de los pleneros Eso tengo yo Te felicito con el corazón Eso tengo yo Por ser parte de mi país Eso tengo yo Que me hacían por defender mi coquillo Eso tengo yo Que me hacían por defender mi bandera Eso tengo yo Y que no me venda mi única estrella Eso tengo yo Los americanos no tienen sabor Eso tengo yo Eso te lo digo y te lo juro yo Eso tengo yo Eso tengo yo Ay, que venga, que no me vende la piel Eso tengo yo Y que la canto con el corazón Eso tengo yo Y que no me vende la piel Y que la canto con el corazón Eso tengo yo Y que la canto con el corazón Eso tengo yo Y que la canto con el corazón Yo soy barista, barista, barista Eso tengo yo Y que tengo sabor Eso tengo yo Eso tengo yo Y que la canto con el corazón Eso tengo yo ¡Míralo mi pueblo! ¡Eso tengo yo! ¡Lo llevo en el corazón! ¡Eso tengo yo! ¡Que viva, viva, viva nuestra amena! ¡Eso tengo yo! ¡Que viva, viva nuestra fuerza! ¡Eso tengo yo! Puerto Rico no se ve en el cuerpo. ¡Eso tengo yo! Puerto Rico tiene sabor. ¡Eso tengo yo! A todos los pueblos que cantan. ¡Eso tengo yo! Que tiene un gran corazón. ¡Eso tengo yo! Puerto Rico no se ve en el cuerpo. ¡Eso tengo yo! Ninguno, ninguno ha nacido. ¡Eso tengo yo! ¡Que viva, viva, viva nuestra amena! ¡Eso tengo yo! ¡Viva, viva, viva nuestra fuerza! ¡Eso tengo yo! ¡Que viva, viva nuestra fuerza! ¡Eso tengo yo! ¡Un aplauso para Roberto Silva!